Con camisa de los cholos seguido me pueden ver Ahí es donde me paseo con la tía siempre al cien Y aquí andamos al pendiente, aquí andamos bien al tiro Y bajita la tenaza seguimos haciendo ruido Desde antes de los trece, trabajar fue mi destino Desde chico fui muy vago por las calles de DJ Cuando paseaba en el rol con bucanas pa' beber Con paso vale al estéreo que ya suena ese norteño Las morritas que no faltan, decía el joven ya sonriendo Y con los plebes de arranque, vámonos amaneciendo En mi pica levantada tía Juana me puede ver O también en Rosarito, en las motos o en hotel Vámonos para entrenada, volvamos el caravana Primo prenda ya ese racer que sea de madrugada Y traigo una 5-7 Por si sale una amenaza He aprendido de la vida y también de los amigos La grandeza inspira envidia, dice un dicho conocido Cuando me pusieron dedo pa' quitarme del camino Unos vasos del gobierno querían acabar conmigo Una llamada bastó Y todo quedó 10-5 Y pa' no hacer tanto Pancho Edwin es muy precavido Y que les quede bien claro, soy delgado y decidido Charola y sin ser gobierno, orgulloso se los digo La lealtad he demostrado, soy cerebro del equipo Con camisa del cartel Siempre me verán al tiro La lealtad he demostrado, soy cerebro del cumpleaños Que nos siguen